Sin duda ha sido un año parteaguas en la universidad, en donde una científica, pero sobre todo una mujer honesta, honorable, está al frente de la casa de estudios más importante del Estado. Es el parteaguas a partir de eso, se acabó la arrogancia, se acabó la opulencia, se acabaron todos los excesos que hubo en los otros rectorados, se acabaron. Y no lo escriben ustedes, no lo escriben. Se acabaron, era un rector que usaba zapatos de colores rarísimos, que costaban 200, 300 mil pesos. Riquezas, fortunas. Ahí están los que fueron rectores, viven fuera del país y aquí están enriquecidos enormemente. Qué bueno que llegó la doctora Cedillo. Tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro reconocimiento y yo creo que tiene el apoyo, reconocimiento y confianza de la comunidad universitaria. Desde luego, qué orgullo, qué orgullo para Puebla que la universidad esté encabezada por una persona de este nivel moral, ético, profesional. Yo me siento muy contento.